La reducción de siete horas y media de un profesor está provocando un conflicto entre padres y madres del CRR Rioyeltes de Villavieja y la Consejería de Educación, que se antoja cuando menos absurdo si se tiene en cuenta el coste para la administración regional la ampliación de la dotación docente por esa cuantía. La negativa de la Dirección Provincial de Educación a mantener la misma dotación docente que el curso anterior en este centro educativo está teniendo como principal consecuencia que por tercer día consecutivo del curso escolar los 24 niños y niñas matriculados no hayan acudido a clase, una medida con la que padres y madres reivindican una educación digna y de calidad para sus hijos, que se ponga fin a los recortes en servicios básicos y que están conduciendo a los pueblos más pequeños a una mayor despoblación. En este tercer día sin clase, madres, padres y niños volvían a concentrarse a las puertas del colegio para pedir a la Junta de Castilla y León que recapacite y que mantenga a los cuatro profesores del curso anterior con la misma carga docente. La reivindicación de las madres y padres y la postura de la Junta de Castilla y León la separan siete horas y media, lo que supondría que los cuatro profesores asignados tengan la jornada laboral completa. El portavoz de educación del PSOE y procurado por Salamanca, Fernando Pablos, y nuestro alcalde, Jorge Rodríguez Martín, a los que después le concederemos la palabra. Hoy nos volvemos a concentrar delante del centro escolar en Crarrí y oyentes. Al igual que el viernes pasado, hoy, día 14 de septiembre, nuestros hijos tampoco van a acceder al centro escolar, puesto que a día de hoy no hemos recibido respuesta por parte de la administración a nuestra solicitud. Seguimos pensando que nuestra reivindicación para que mejoren la redistribución de los recursos en educación es nuestro derecho. No queremos cuidadores. Nuestros hijos necesitan profesores que eleven su educación al nivel al que le corresponde. Con lo asignado por la administración, pensamos que el colegio no tiene los recursos suficientes para que nuestros hijos e hijas ejerzan el derecho a una educación digna y de calidad. Instamos a la administración de nuevo e insistimos en defender un derecho fundamental como es la educación de nuestros hijos bajo los conceptos de igualdad y calidad. De nuevo, las familias que conformamos el Crarrí y oyentes, agradecemos vuestra presencia. Ciudadanos, medios de comunicación y autoridades presentes. A Fernando Pablos y a Jorge. Asimismo, como no, queremos agradecer también a todas las personas que desde la distancia y por distintos medios, con sus mensajes, nos están dando apoyo desde días atrás. Gracias. Como habitantes de Villavieja de oyentes, nos sentimos orgullosos de ver como sus gentes luchan por su pueblo y sus derechos. Muchas gracias. Gracias. Este acto de protesta se sumaba este martes el secretario provincial de los socialistas salmantinos, Fernando Pablos, quien se comprometió a hablar con la consejera de Educación para solicitarle que rectificase en su decisión. He tratado de salir casi más que en llegar desde la fuente de San Esteban hasta aquí. Recuerdo el pasado mes de julio, Jorge, aparte del alcalde, un buen alcalde, como sabéis, es un amigo personal. Le llamé cuando empecé a conocer que la administración quería reducir el número de unidades escolares. En Villavieja, me dijo Fernando, todo lo que hagáis, bienvenido sea, esto no es una cuestión de partidos. Todo el ayuntamiento, sea el color que sea de los concejales, estamos de acuerdo en que en Villavieja no se pueden juntar 24 niños en solo dos unidades, en los que, por cierto, había niños de todos los cursos escolares, porque eso disminuiría la calidad de la educación. Él ha dicho algo que yo comparto, sin servicios públicos de calidad es imposible que pueda fijarse por la acción en nosotros. Por tanto, lo primero que acordé con él es que cuando empezase el periodo de sesiones en las Cortes, haríamos una iniciativa. Ocurrió la semana pasada, lo planteamos dentro de una defensa general que él decía de la educación en el medio rural, porque ocurren muchas cosas, hay pocos servicios de formación profesional, hay más niños en algunos precios, incluso con menos maestros, y aquí se quería reducir. La consejera se comprometió a mantener las tres unidades, lo cual es una buena noticia, pensé de verdad que solucionaba el problema. Porque lo que ahora está ocurriendo es un sinsentido. Si se mantiene el mismo número de unidades escolares, ¿por qué no se mantiene el mismo nivel de profesionado que el año pasado? Salvo que diga que el año pasado estaban tirando dinero, que no lo estaban. La única forma de que se pueda prestar un servicio educativo de calidad es si hay tres unidades escolares, al menos con cuatro docentes, que haya apoyos, que haya posibilidad de cubrir las bajas sobrevenidas de forma con más garantía. Eso es tan de sentido común que lo he hecho en todos los ámbitos y lo quiero hacer también aquí, a vuestro lado. Pedirle a la consejera que repite y que lo haga cuanto antes. Yo no entro en las decisiones de la AMPA, como estas decisiones, pero sí os agradezco una lucha porque en el fondo estamos de acuerdo. Me parece que luchar por la calidad de la dotación rural es luchar también por el futuro de nuestros pueblos. Le quiero pedir a la señora consejera que si no quiere reconocer que hizo el ridículo el año pasado, que no lo hizo, que mantenga igual que las tres unidades la dotación de cuatro profesores. Me parece que es justo. En lo que podamos ayudaros, contéis con nosotros, porque esta lucha es una lucha de justicia en la que quienes nos presentamos a las elecciones tenemos que estar al lado de quienes pedís cosas tan razonables como las que estoy haciendo hoy. Así que, mucho ánimo y ojalá entre todos lo consiga ir. A seguir adelante. Bueno, si no hay más que intervenir, damos por cerrada la concentración y así no aburrimos al personal y dejamos energías para futuras concentraciones y la consejería no da su brazo a perter. Por su parte, también a este acto acudía el alcalde de la localidad, Jorge Rodríguez, quien calificó esta concentración como una reivindicación no solo de Villavieja, sino de todos los pueblos de Castilla y León, a la vez que anunció la posibilidad de crear una escuela de otoño. ...entendiendo que Villavieja de Yeltes solo es uno de los cientos y cientos de pequeños municipios que las políticas de la administración de Castilla y León, en este caso el gobierno del Partido Popular, sus políticas educativas y en salud, que es una materia que tenemos que retomar también la lucha, esas políticas están provocando el cierre de los pequeños pueblos. Es innegable el descenso demográfico que todas las condiciones que se han ido aprobando a lo largo de todos estos años están provocando. Villavieja de Yeltes tenía, no hace mucho tiempo, el doble y el triple de la población que tiene ahora. Yo quiero que se interprete esta lucha como una representación de todos los pueblos. No es el capricho de Villavieja de Yeltes, es una lucha de todos los pequeños pueblos de Castilla y León que queremos seguir viviendo en nuestros pueblos. Los niños no van a desaparecer, se están reconcentrando en las ciudades, están obligando a la población, recortando servicios como la educación y la sanidad, a que las familias, los jóvenes que empiezan a formar una familia y tienen esa descendencia, tengan obligatoriamente que abandonar sus raíces y estos pequeños municipios. Es posible, no, es absolutamente constatable que el hecho de que a Villavieja de Yeltes le correspondan por ley los profesores, los maestros que la administración pretende conceder son responsabilidad de esas leyes aprobadas para impedir la subsistencia de estos pueblos. Sin servicios la gente no se queda. Si hoy tenemos dos médicos y mañana hay uno y medio, la gente se lo piensa venir aquí a pasar el invierno o a quedarse a vivir. Si dos años después, en vez de uno y medio, hay uno solo o cerran el centro de salud, nadie querrá seguir arraigando o tratar de desarrollar aquí su vida. Es así de sencillo. No puede ser la justificación de que somos pocos para recortarnos aún más servicios, porque entonces está garantizado que seremos menos. Esa es la naturaleza de nuestra reivindicación. De Villavieja, y entiendo que aquí representamos a otros cientos de pueblos de Castilla y León. Nosotros para apoyar esta movilización en la que queremos, fundamentalmente desde el Ayuntamiento, vamos a organizar, vamos a estudiar la posibilidad de organizar una escuela de otoño paralela o similar a lo que es una escuela de verano, para que los alumnos, mientras no se escolaricen en la vía ordinaria, puedan ser atendidos en un local municipal durante tres o cuatro horas al día para que no decaiga su derecho a la educación y puedan seguir desarrollando el currículum, aunque no sea en este colegio, al que sí tienen derecho a asistir, pero con una dotación digna. No queremos más recortes. Y vamos a tratar de impedir... Finalmente, el acto concluía con la idea de que los niños permanecerán sin ir a clase hasta que la Consejería de Educación determine mantener la misma dotación docente del curso anterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!